Y es el final de París 2024. Los Juegos Olímpicos tuvieron una ceremonia de clausura magnífica, extraordinaria, como pocas veces hemos visto en este estadio, el estadio de Francia, que ahora se ve con gente que se va retirando de a poco, pero aquí el mundo puso la vista con grandes actuaciones, con todos los deportistas que pasaron por esta pista, que se presentaron incluso con la bandera argentina, ganadores de la medalla de oro y de plata que flamearon durante toda esta noche, tres horas, cuesta describir lo que sucedió aquí. Lo vivimos a pleno para Radio Noticias y para la Arena. Compartimos París 2024, un momento más, un acontecimiento deportivo más para toda la provincia de La Pampa.